Y le dije, es que vamos a abrir la fe y vamos a abrir el río Nilo. Sí, en Guadalajara, claro. Y queremos que tú te vengas a trabajar, te vamos a pagar una lana totota para que te metas de gerente. Pero yo dije, no, sí está bueno. Porque sabían que traías el know-how de los bailes, ¿verdad? Y le dije, no, estos me quieren que les enseñe y el sueldo ese pues me lo van a quitar, me van a poner una patada en la cola. Y le dije, no, y a la semana me tope Ana Luisa y fue cuando ya me subí por unas broncas que hubo con Jesús Soltero, yo me subí al escenario. ¿En dónde? En Valle Verde, en el día del albañil. Entonces Ana Luisa estaba preocupada porque no había locutores y ustedes tenían una pachanga ahí a la vuelta de Multimedios porque ese evento iba Andrés Montero a cubrir el ETH y me dice, Ya, 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 sí, 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 sí. Ve, hazme el paro y cubre, tú ve. Y yo fui con papagayos, yo ni era de papagayos. Pero yo dije, sí, y ahí Ana me ve que yo estoy de locutor. Me dice, oye, tú eres locutor, sí, súbete para que me detengas tantito a la gente mientras que llega alguien. Pero yo me subí y yo, ¿qué onda vas a la derecha? Pues era tu zona, güey. Todos me hicieron caso. ¿Era Parque Tucán o qué? El Parque Tucán, pero nunca le quise decir a Ana Luisa que me hacían caso porque ya me conocían por los bailes. Claro. Entonces, de ahí es cuando me invitan. Saludos, Ana Luisa Gómez. Saluditos. Nunca me han aumentado nada. Tú fuiste la última que me aumentó. Veinticuatro años después. Y no ha habido aumentos. No me han aumentado. Oye, güey. Ya mero me salgo de Televisa. Y ahí te contratan. Más bien, ahí haces. Eh, no, bórrenle eso. No, que no salga eso. Oye, ahí es donde conoces a Ana y te ve tu trabajo. Sí, ahí va mi trabajo, me hice vente para un casting y ya fui a Televisa y qué sabes hacer y esto. Y que como siempre he sido bien payaso, pues ahí le empecé a rebanar. Y ni modo que renunciaras a Multimedios porque no estabas dado de alta. No, nomás yo hablé con Don Roger. Le dije, oiga, Don Roger, me están ofreciendo. ¿Qué pasó, maricón? Me estaban ofreciendo Televisa, hacer tele. Te van a pagar. Sí. Adelante. Sí, así era esa generación. Es algo que le admiré. Cabrón. Bueno, no ser si la generación. Él. Sí. Él, dije, mi respeto es para el señor. Porque ahí me enseñó, porque también me enseñó, porque uno también es patrono. Si te va a ir mejor, échale. No te voy a detener. Adelante. Y así me dijo él. Adelante. Entonces, pum, aparezco en Televisa al mes. Yo creo que es la generación, ¿eh? Sí. Es esa camada. Porque a mí me tocó, pues también, o sea, gente de esa época que estaban como jefes. Sí. Y me pasó lo mismo. O sea, vete, güey, te va a ir mejor. Incluyendo al señor Rubén Hernández. Que hace poco me lo acabo de topar y le recuerdo y le dije, es que si usted me hubiera detenido en ese momento, a lo mejor se hubiera acabado mi carrera. No te hubiera sido. Y usted me dijo, dale, güey. ¿Ve? ¿Ve? O sea... ¡Gracias!